Buenos días, señor alcalde Abel Caballero. En esta circunstancia viven más de 20 personas sin techo en la ciudad de Vigo. Esto es inadmisible. Aquí está lloviendo entre manta mojada, cartón, rata y escombro de basura. Esto es inadmisible. En esta situación están viviendo la gente sin hogar, señor Abel Caballero. Lo vamos a llevar a los tribunales. ¿Por qué dice usted que en Vigo no hay personas sin techo? Pues sí lo hay y están viviendo en unas condiciones inimaginables. Desde las redes sociales, por favor, difundid y vamos a visibilizar al matón de personas sin techo a este alcalde que dice ser socialista. Y de socialista nada, porque a diario está condenando a la muerte a decenas de personas sin techo en la ciudad de Vigo.